Ya hablábamos de María Pía y su vieja a China, porque estaba celebrando su aniversario. Así es. Y colgó en sus redes, pues, ¿qué? Un hermoso reel de todo lo que ha pasado con su esposo, ¿no? Desde que se casó, toda esta aventura en el matrimonio. Imágenes, cosas que inéditas del matrimonio, ¿verdad? Exacto, sí. Vamos a verlo. Exacto. María Pía Copelo acaba de celebrar 18 años de feliz matrimonio. La conductora se animó a compartir imágenes inéditas sobre su voz. Así que eso con el vestido de novia elegido para el día especial, recordó que el año pasado volvió a lucir. Samuel es tímido, pero dice las cosas precisas. En el momento que se deben decir, tiene un buen humor, vamos a decir, siempre estaba contento, tranquilo. No es como yo, que yo soy más histérica, más alborotada. Él es más tranquilo. Creo que por eso también estamos. Y es una persona, no es porque va a ser mi esposo, pero es una persona súper inteligente. Sorprendió al compartir unos videos de su matrimonio. La parejita reveló cómo se conocieron. Nos conocimos hace cinco años y nos presentó un amigo a los dos. Una casualidad, pasamos por su casa a recoger no sé qué cosa o creo, no me acuerdo qué fue, pero... Y ahí sí nos conocimos. Fue muy... una casualidad realmente, sí. Y desde ahí salimos como tres meses hasta que estuvimos. Y ahí... Hoy me caso, hoy me caso con él. La pedida de mano fue otra gran anécdota. María Pía contó todos los detalles. Nos fuimos un fin de semana a Ica. Yo me había tomado como unas diez piñas coladas y estaba empalagadísima de la piña colada. Y empecé a llorar y empecé a decirle, sí, que tú no te quieres casar conmigo. Que si te quisieras casar conmigo me hubieras dicho, que no sé qué. Y él se mataba de la risa, entonces me daba más cólera. Y yo le decía, pero... Y todavía te ríes como siempre, que no tienes una respuesta, sí, tú no me quieres. Al niño de compromiso le se lo metí en la copa. Y me daba la piña colada y yo le digo, ya no quiero más porque ya no quería más. Y él, tómatela. Y yo, no, que dame tu trago. Y al final me dice, no, inteligente él en verdad. Si no te acabas tu piña colada, no te doy mi trago. Como niña, pues no. Ya, le digo yo. Y yo, tomo y ahí estaba el anillo, casi me muero. Y ahí fue que realmente, bueno, ya con la sortija, obviamente, fue la, fue la, vino a ser la pedida. Ahí fue, fue brutal, como digo yo, ¿no? El hecho que te pidan, todo el ambiente. No pude dormir toda la noche. No pude dormir toda la noche.